...solamente en farmacias. Este es un mensaje de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Y como los viejos muchas veces nos dan el ejemplo, casi siempre nos dan el ejemplo, viejos, dicho con un sentido muy cariñoso, ¿no? A contarte ahora, ¿cuáles han sido los títulos del día de hoy? Mirá. Estaban discutiendo hoy si Boca tendría que llegar en avión o no, porque la ruta esa es muy peligrosa. El tema es que están a mucha altura, ¿no? Dicen los especialistas que es mejor que los jugadores se acostumbren de a poquito a subir. A ver, bueno, va a servir de excusa si no les va bien. Pero buen chiste. A ver, lunes, primero de abril arranca, ¿eh? Arrancamos el año. El año que se empezó en marzo, empieza ahora. Porque con el otoño se viene la realidad, la verdad de la milanesa, ¿eh? Cómo van a estar los aumentos, cómo va a estar el clima. Atención, 23 grados mañana, va a estar nublado. El miércoles y el jueves también va a ser el 23, 24. Va a estar caprichoso, pitiñoso, llorón. Pero todavía vamos a tener temperaturas estivales. Vamos a tener una semanita más de calor. Después se va a venir el frío. Hoy creo que ha sido el único día que varios nos refriamos, ¿no? Estamos como destemplados. Nos vamos a ir porque, mamá, cómo arrancamos este lunes. Para mucho frío, pero con mucha info. Poco ocupación en Mar del Plata. No hay mucho movimiento. Gente que se quiere volver de la costa. Porque, bueno, acá no va a estar mejor. Así es que aprovechen. Nos vamos, esto es Thunderstruck. Hoy no tengo el video. ¿Por qué no tengo el video? Si yo quiero el video de ACDC bailando. ¡Báñame acá! ¡Té, tét, tét! ¡Ay, pará! Yo me quería ir a río. Tengo tres minutos. ¿Y tenés tres minutos más? Quédate conmigo. Te voy a contar cuáles son los aumentos y te voy a diferenciar cuáles son los estacionales y cuáles no. Mirá, te armé una platita, porque si no, tenemos un montón. ¡El agua! ¡Viejo! ¡No puedo ni tomar el agua! ¡Compré coca! 209%. No, no puedo decir cuáles. 209%. ¡Preparas! 16 a 19% porque ya venían aumentando sin montón. Estaban los precios estacionados. Alquiler, agárrate. Escuchame, Armando, no me subas el alquiler porque no sé qué hago. 190%. Yo te decía, todo en torno al 200. La nafta, 4,1% porque ya venía aumentada también, o venía aumentando en realidad con diferentes meses y con la nafta aumenta todo. Colegios, en Cava, atención. Y Buenos Aires, 15%. Ya habían sufrido un aumento. Los aumentos desde que asumí mi ley rondan el 150%. ¿Pegas qué? 200% agarrar la bici, ¿eh? Agarrar la bici. Yo que te voy a tirar a Martínez a grabar el garaje. No sé en qué me voy, porque el bondi también se fue. Transporte, 60%. Trenes y colectivos con subes registradas. Si no las registradas son atentos, no las registres, porque hay tres flacos atendiendo. Siete ponele. Te hacen una cuela tremendo y online no funciona. Y el gas, que esto es estacional, 193%. Igual, fíjate lo que ha estado retenido. Desde, pues, ¿sabés de cuándo nos suben? Ah, las expensas no sé de qué me agarro. 200%, también 190%. O sea, el plafón que tiene este gobierno es la gente. 40 días más, 60 días más. Cuidado. Cuidado. Gestos políticos a demostrar que no hay corrupción y todo eso. Porque si no, fíjate que todos los aumentos rondan el 200% en lo importante. Ahora, si nos vamos ahí con Thunderstruck, nos vamos con ACDC, Corriente Altera, Corriente Contigo, la mejor banda del mundo para mí. Se me portan mal, la pasan bien, los encuentro mañana con el videíto. Voy a pelear por el videíto. ¡Chau! 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 ¡Chau!